El paseo Ahora no paras Pero si ya Creo que ahora lleva puesta para arriba Pero pequeña, no creas Vamos que si no se los escapan Si, esto lo conoces bien Pero subiste por aquí A ver, súbese bastante bien Pero bueno, hay unas rampucas guapas también Claro, por eso te digo No, si hoy realmente son tres puertajos Porque Primero subimos esto Después el cuchupuerco Y después El cuchupuerco Coño, que va de corda A la cobertoria, al peral Eso y el cuchupuerco 5 creo Lo lailo Lo lailo, lo lailo Que llevas, vino hay... En la... Hostia El uno lleva polvos y aquí en otro vino ¡Pasadme el bote, Juan! La foto deятиious O Sandra Esto lo trabamos No, si traemos LOTA mina ¡Ah! ¡Cierto! ¡Cierto! ¿Cómo va a venir sin guantes? ¡No, no, no! Hay un tramo aquí... ¿Y dónde está el cruje para...? Para via stream. Yo creo que era más duro. ¿Esto? Sí. ¿Y el otro lado? Como hay muchas piedras. El pico es que hay que saltar. Sí. Vale. Sí, porque voy a trabajar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Qué cantidad de agua! Hay un caballo negro y dos marrones. ¡Hostia! Sí. Así que voy por aquí. Sí. Sí. Ahí está. Para darle un poco de dificultad... ...a la etapa... ...a la etapa... ¿Qué hablas Juan? ¡Ja, ja, ja! Saca los hijos, ya verás que rápido vienen. ¡Suscríbete! ¡Venga, hombre! Yo creo que te iba a grabar. ¡Hola! ¡Pensé que se lo decía a los de atrás! ¡Jajaja! ¡Y está saludando la cámara el tío! ¡Qué duca hoy, eh! ¡Qué duca hoy, eh! ¡Venga, hombre! Estos de pola. ¿Cómo se nota que conoces esta zona ya? ¡Jajaja! Nos ponemos por los Instagram, eh! ¡Jajaja! ¡Hostias! Yo, pues de chavalete, tirábamos mucho para el Cuchupuerco y para el Peral. Bueno, de aquella no estaba ni asfaltado. Yo todavía sigo hoy en día. Estaba... Hombre, ahora también, pero yo estuve mogollón de años sin ir. Mi cincuenta cumpleaños lo celebré ahí. ¿Dónde? ¿El Peral? Sí. Yo al Peral hacía mogollón que no iba. ¡Hala! ¡Jajaja! ¡Claro! ¡Atajadnos, eh! ¡Jajaja! ¡Atajo sin trabajo! ¡Ya te digo! Te lo voy a poner a la eléctrica. Y cuando ve pasar a la gente acelera. ¡Jajaja! Yo sé que desde... Que desde Pola eran 1.460, creo. Que desde Pola eran 1.460, creo. Que desde Pola eran 1.460, creo. 1.850, ¿eh? ¿Vale, Angelito? ¡Vale, Angelito! ¡Que ya nos hemos coronado! ¡Vale, angelito! ¡Que ya nos hemos coronado! ¡Bien! Con las veces que había pasado yo por aquí de chavalete y me entero, me enteré para cuatro días de que esto se llama Cuchupuerfu, tío. Y yo cuando me dijiste, ¿y pasó? En mi vida. Y yo cuando me decía, vale, Cuchupuerfu, yo dije, Cuchupuerfu. Claro, y yo cuando me dijiste, ¿qué era esto? Y yo, ¿cómo llamabas tú esto? Yo, coño, fácil, esto se llama la carretera que va del Cordana a Coventorio. Donde la antena. Ahí yo he escuchado. ¡Vamos! Ya se me estís un poco. Coño, gallo, yo creo que... Claro, ¿o dónde crees que el saco? Oye, venga, ¡coño! Estoy saltarín. ¿Eh? ¿Estás a saltar ahí, Juan? ¿Qué yo? ¿Por qué yo no lo hice? Hombre, cuando estás ahí enérgico y tal, estás a saltar y vengo a darse el canal de mi cumplea. Bueno, iba a parar en la fuente, a ver si la topo. Ya, voy a parar en la fuente, paso a algo. ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, no disimuléis ahora, ¿eh? ¡Va por allí, mira! ¡No le sacábamos tanto, eh! ¡Vamos! ¡Aquí de todos no nos queríamos poder bajar! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ya quedan esos, eh! ¡Vamos! ¡Aquí de todos los que estuvimos nosotros! ¡Al cordón, que viene un poco más abajo! ¡Aquí de la pista de chacar, yo creo! ¡Vamos para aquí, para el lado! ¡Vamos! 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 ¡Vaya maravilla! ¡Vamos! ¡Vaya vistas, eh, Juan! Yo en moto. Hay una borrachera que he traído de la línea. Sí, mira, va por la tubería ahí y por la... Bueno, me tendrían por medio a lo mejor algún tipo de... Ya, por la tubería es bastante más fácil. No sé, traerlo por allá atrás. Mira, entramos en Quiroz. Allá adelante. No, todavía falta un caché. Ahí. Bajas para un pueblo... Bárzana. Bárzana, Bárzana. Sí. No, daría la vuelta ahí. No, no. Esa igual ya la que va para ventana. Esa llega que va a dar al alto la ventana, creo. ¿A cuánto? No, no está mal. Yo tengo 174 acumulados, creo que será algo más. ¿Seguro? Sí. Qué guapo, tío, qué visto esto. Sí, creo que ahora estamos hacia. Solo por esto ya merecerá la pena, eh. No, no, estamos hacia, por favor. Hombre, menos. ¿Qué? Menos, porque faltan... ¿Cuántos faltan? 24 kilómetros y medio, eh. Faltan 4 kilómetros y medio. ¿Qué kilómetros y medio, tío? ¿Me llevamos con el coche? Yo creo que sí. Creo que llevábamos 21 con algo cuando empecemos, y yo 22 y pico. Uno y pico llevábamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Aca! ¡Vamos! 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 ¡Vaya cómo se ponen las vacas, eh! Bueno, esto es otra cosa. Así bien, ¿no? ¡No, eh! Sí, sí, pero siempre el calor y tal, te voy a dar la expulsación, sí. ¡No es pura, eh! ¡Qué mal, con aire, eh! ¡Hidrato! ¡Ya es! ¡No queda casi! 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 ¡Aquí no me tienes ganas de ver! ¡No! ¿Sabes por qué? ¡No se me ha dado como! ¡Porque te has repidratado! ¡Claro! ¡Tienes que bebe! ¿Qué pasó? No, voy a hacer un pequeño vídeo. Tirad ahí para arriba. Hostia, que aire más guay. ¿Tienes que ha sido más guapo? Sí. No, 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 no. Hostia, la puta, es que... Que venga bajando hasta por la nada. Bueno, bajando ya, yo lo de menos. Claro, pero bueno. Pero es que subir aquí con 35 grados, tío. Tiene su mérito, eh. A lo mejor con 30 y pico que llovía. Bueno, no sé. No, lloviendo no, porque no llovía. Si se ponga el guayalo un poco, igual hasta lo agradezco. Tiene que estar guapo también, eh. Hostia, vi un vídeo... Pero bajar no. Vi un vídeo de unos con la niebla metida en el valle, vaya guapo, tío. ¿Aquí? Sí, un vídeo que subieron en 360. Que ibas tú con el mando de la tele y ibas dirigiendo la cámara. Está muy guay. En 4K y tal. ¿Estás bajando? Subiendo, subiendo. ¿Empezaron ahí en el alto de la cobertoria? Sí. Hasta... Bueno, hasta aquí arriba. Hasta aquí arriba. Esto no lleve 360, pero se parece. Girándolo yo con la mano. ¿Eh? Ahí está abajo. No sé, ¿verdad? Sí. Hola. Está hacia abajo. Hola. Déjame un decorredor. ¡Suscríbete! o conguitos eran conguitos porque no me dejaba mi madre si no, ostia nada que si me metía eso para el cuerpo vitamina, proteína y de todo qué guapo que es esto eso sí, 34 graditos currándome sumad a la que ya quedan dos kilómetros como mucho ya se ve ahí al fondo la antena le hagan bonito ello y los vaquines ahí sientas hechas a lluvia aquí está aquí está y 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 a mí me está aguantando la batería y 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 yo aquí ya bajo el ritmo vosotros tirar sin problema porque si no no subo y y hostia y 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 casi te como y 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